hola chicas gracias por estar aquí gracias por acompañarme en este nuevo vídeo mi nombre es arita estrada y te doy la bienvenida a mi canal el día de hoy te voy a compartir cómo limpio el área de cutícula cuando el esmaltado en gel no sale bien pero antes quiero recordarte que si tú eres nuevo o nueva por aquí yo te invito a que te suscribas me regales un like y me dejes tu comentario duda o sugerencia estoy finalizando estas uñas con forma almendra ella me pidió un diseño con corazones rosas y blancos solamente en el dedo anular de cada mano para hacer el dibujo estoy usando gel normal no es un gel painting y me estoy ayudando con una herramienta que es un puntero para formar los corazoncitos como pueden ver en la imagen pongo tres puntos ubico muy bien donde quiero los corazones blancos y después con el puntero con la parte más delgadita más finita uno esos tres puntitos formando los corazones una vez dibujado los corazones aplicó unos puntitos en tono blanco y antes de meter a curar en lámpara los cubro con acrílico cristal el diseño lo estoy haciendo ya con el top transparente curado para poner el acrílico cristal estoy utilizando esta cuchara que no es la más bonita ni la más estética ni la más lucidora pero es la que yo tengo en mi mesita no la utilizo para otras cosas chicas solo la uso para mi mesita de trabajo mi próxima compra será una cuchara más bonita para hacer este tipo de detallitos y bueno una vez cubierto los corazones con el acrílico cristal transparente meto a curar en lámpara por dos minutos yo me aseguro de que esto quede bien seco sé que con un minuto puede quedar pero para estar más seguro yo lo dejo dos minutos y miren lo que estoy haciendo ahorita es con mi lima de mano limar laterales y también darle forma a la punta porque yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me sucede que después de aplicar el gel de pasar dos capas de cubrir con el top transparente se deforma se deforma la uña y aparte los laterales no quedan limpios no se ven bonitos y bueno yo por eso hago esto ya que está finalizado mi trabajo también hasta el final si la clienta me lo pide hago corte de cutícula no me gusta hacerla al principio es mi manera de trabajar puede que esté mal pero yo prefiero hacerlo hasta el final no me gusta cortar cutícula empezando el trabajo me espero te vuelvo a repetir hasta el final para hacerlo en caso de que la clienta me lo pida como puedes ver solamente estoy limpiando los laterales con la lima de mano pero en la parte de arriba yo alcanzo a notar que no se ve redondeadito esa aplicación de gel no me quedó perfecta no me quedó limpiecita como a mí me gusta a mi ojo en mi opinión para eso utilizo esta fresita que no sé cómo se llama esta punta chicas pero ahí la están viendo en la imagen con esa limpio la parte de la cutícula le doy esa forma redondita esa terminación que se vea un poquito más perfecta más precisa y al mismo tiempo esta punta me está ayudando a separar la cutícula y dejarla lista para el cortecito que me pidieron esta vez que hiciera entonces son dos en uno limpio redondeo muy bien esa cutícula que el gelcito se vea mejor aplicado cosa que no fue por eso me estoy ayudando con esta fresita y también pues como ya te comenté limpiar esa pielecita que no se ve tan bonita al finalizar nuestra aplicación estaba muy concentrada haciendo mi trabajo chicas y olvidé grabar cuando hice el corte de cutícula pero pues aquí ya tienen el resultado final yo espero que te sirva a mí me pasó que yo compré esta fresita hace mucho solo porque la vi y se me hizo curiosa no sabía en realidad para qué servía por ahí se me ocurrió que me podía servir para limpiar esa área y la verdad que sí me funcionó oigan ignoren mis uñas ya hoy me di cita para hacer mis uñas este día quedan preciosas otra vez yo sé que las traigo hechas un desastre pero bueno aquí estoy finalizando con gel con gel hoy nomás con aceite de cutícula recuerda dejarme tu like suscríbete déjame un comentario eso me ayuda mucho para que youtube siga recomendando mis vídeos y este canal siga creciendo nos vemos pronto bye